Este viernes 11 de septiembre en San José, Costa Rica, se conoció el Faibe emitido por un tribunal de conciencia instalado para ofrecer justicia alternativa a 18 víctimas de la represión en Nicaragua, 11 mujeres y 7 hombres que presentaron sus testimonios sobre torturas y violaciones sexuales ejecutadas por policías y paramilitares del régimen Ortega Murillo. Cindy Regidor conversó con Lina Barrante, directora ejecutiva de la Fundación Arias y nos cuenta la historia. ¿Cómo nace la idea de crear este tribunal de conciencia? Después de los acontecimientos de abril del 2018 empezó mucha gente a pasar por las oficinas de la Fundación Arias. Muchos refugiados, pasaban periodistas, pasaban jóvenes, pasaban el grupo de artistas, pasaba gente que necesitaba terminar de hacer un trabajo, que necesitaba una conexión a internet, que necesitaban apoyo, que necesitaban un café, un abrazo. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que mucha de esta gente que había estado en la cárcel tenía, como decimos los ticos, abejón en el buche. Tenía una parte que no estaba contando, que tenía que ver con violencia sexual, que no la estaba contando abiertamente. Ana Quiroz, directora de CISAS, se nos acerca y nos propone que por qué no tratamos de recabar los testimonios y de hacer un tribunal de conciencia. Empezamos a trabajar en eso, empezamos a recoger información, armamos la... hacer estudios sobre lo que eran los tribunales de conciencia, a buscar, a leer cuidadosamente los informes, a ver si los informes tenían algún contenido sobre el tema de violencia sexual. Lo de la Secretaría, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el informe del GIEI, empezamos a ver los reportes de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses y después de hacer un arduo trabajo de escritorio, invitamos a otras organizaciones nicaragüenses a conformar esta plataforma para seguir adelante con el tema del tribunal. Empezamos a invitar personas a dar testimonios, una iba llevando a la otra, verificamos lo que decían, verificamos la confiabilidad de los testimonios, que el lugar coincidiera con lo que decían, en fin, tuvimos que parar en 18 testimonios, porque cada vez teníamos más y más y más gente que venía, que llamaba, que decía yo quiero dar mi testimonio, a mí también me pasó, me contó X o Y persona que había ido a dar un testimonio. Volviendo al tema de los testimonios, ¿cómo fue el proceso de registro de los mismos? La doctora Soraya Long, la perito jurídica, dijo que son lo suficientemente sólidos como para formar parte de una demanda internacional ante un tribunal de justicia. Sí, yo estoy de acuerdo con la doctora Soraya Long. Creo que tenemos las bases para tener un caso con un problema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que se haya agotado la legislación interna. Y sabemos que el gobierno nicaragüense no va a darle curso a ninguna denuncia. Pero bueno, igual estamos analizando jurisprudencia. Como ustedes vieron, tenemos como miembro del jurado a doña Sonia Picado, quien presidió la corte interamericana y quien se ofreció a apoyarnos en esta segunda parte, a analizar jurisprudencia, a ver si le parece posible que vayamos directamente a la comisión. En eso estamos nosotros. En las reuniones con las jueces, ¿cuáles fueron las inquietudes más recurrentes? ¿Cuáles fueron las valoraciones que hicieron de los testimonios antes de llegar al fallo? Todas las juezas estaban muy impresionadas con los peritazgos. Los peritazgos son los testimonios convertidos en un análisis de realidad. Todas estaban muy impresionadas. Ellas leyeron todos los testimonios. Ellas leyeron el material de los testimonios, que en algunos de los peritazgos incluso se toma, los testigos tienen un código, no aparecen para nadie con nombre. Y entonces en algunos de los peritazgos se habla del caso XYZ, que dice tal cosa, y va cogiendo cada uno de los casos y vinculándolo con la cadena de mando, vinculándolo con los artículos de legislación nacional e internacional que han sido violados, etc. Estaban las juezas realmente satisfechas de la información que se les dio para llegar a este veredicto de hoy, que a mí me deja muy satisfecha, porque viniendo de gente tan sólida, que ellas se hayan puesto de acuerdo en un texto así de claro y así de contundente, a mí me da una gran satisfacción. ¿Por qué consideraron importante crear este tribunal que, aunque no tiene un efecto jurídico vinculante, había que hacerlo en este momento? Yo creo que tiene dos razones muy importantes. La primera, que las víctimas a las que entrevistamos y los cientos de otras víctimas de la represión y de la dictadura, Ortega Murillo, vean que el mundo no las está dejando de lado. Empezar a hacer justicia, que se den cuenta. Nosotros tomamos 18 testimonios. Sin embargo, con la cantidad de detenidos que ha habido en Nicaragua, presumimos que hay muchísimos casos similares a esto y que empiecen a ver y a identificarse y que se den cuenta que no fue algo casual que me sucedió a mí. No, que hubo una política de Estado orientada a que eso le pasara. Entonces, yo creo que ahí empieza el proceso de sanación. Cuando empiezan, cuando dejan de ser invisibles, lo que no se dice no sucede. En este momento, todas las víctimas de ese tipo de abusos sexuales en Nicaragua pasaron a ser visibles gracias a esto que hemos organizado. Y el segundo, que la prensa internacional y las organizaciones internacionales no pierdan de vista a Nicaragua. Todo el mundo está concentrado hablando del COVID. No, hay lugares donde hay gobiernos cometiendo atrocidades. Aparte de la naturaleza y de una pandemia que estamos viviendo todos, tenemos que darnos cuenta de que hay países en los que se están cometiendo atrocidades. Y Nicaragua es uno de ellos.